Yo comentaba que se trata de un trabajo inédito el que ha encarado el IPCBA, lo está haciendo con el INTA y con el INTI y la idea es tener, a ver para que se entienda, es tener las credenciales ambientales de la carne vacuna. Con esto decimos, cuando digo a credenciales ambientales digo todos los indicadores ambientales posibles, desde lo que es potencial de emisiones, calentamiento global, huella hídrica, todo el tema de cómo es el impacto a nivel de acidificación, eutroficación, cuestiones vinculadas a salud humana, en fin, y es inédito porque no hay antecedentes a nivel internacional, por eso está bueno lo que encaró el instituto para mostrar estos trabajos. Inclusive me gustó esa parte que dijiste que corremos con una ventaja, con esto del BISEC que es para soja y para carne, porque nosotros ya tenemos cierta trazabilidad y ya venimos haciendo bien las cosas, enviamos Hilton dijiste, entonces ya venimos haciendo bien las cosas, eso nos facilita un poco el trámite. Exacto, en el caso de lo que es la exigencia del reglamento 1115 de la Unión Europea, no partimos de cero, de hecho tenemos una historia como proveedores con la Hilton, últimamente con la 481, pero somos reconocidos por vender la mejor carne del mundo desde el punto de vista sensorial y en el mercado de más valor y ahora los europeos están agregando capas o atributos de calidad, te dicen, no quiero solo el mejor bife, sino garantizame sustentabilidad ambiental. Claro. Bueno, pues ahí vamos, tenemos ventajas que hay que aprovecharlas. Me quedo con otro dato importante, que los productores también tienen que hacer bien los deberes, que dicen, che muchachos, empiecen a cargar los polígonos digitales, esto es sin cargo, pero atento cuando cargan los polígonos porque le erraste y tu vecino desforestó y fuiste. Exactamente, esto es parte de una campaña de sensibilización y capacitación que se viene, porque así como yo dije, miren, hay muchos productores que piensan que esto tiene un costo, que inscribirse o cargar bien los polígonos va a representar algún costo, esto va a ser gratuito totalmente para lo que es la plataforma Avisec, que esto también lo quiero rescatar o resaltar. La plataforma Avisec, tanto en soja como en carne, es una plataforma detrás de la cual está enrolada toda la cadena agroindustrial argentina, en ambas cadenas, están todas las entidades, están todas las cámaras frigoríficas en el caso de carne, la plataforma lo que te garantiza es un protocolo y un software para administrar toda la información que te van a pedir para cumplimentar el reglamento, geolocalización y trazabilidad, así que nada, está bueno ir aclarando y despejando dudas a los productores. Ya lo están haciendo con 20 frigoríficos. El tema de la declaración ambiental de productos se está haciendo con 20 frigoríficos y con más de 60 proveedores de hacienda representativos de distintos lugares del país. Dejame que te aclare que los datos de emisiones en tranquera han dado un valor de 14 kilos de dióxido de carbono, cuando a nivel de antecedentes mundiales vos tenés valores de 20. Si los llevas al extremo de la cadena tenés valores de 40 kilos, cuando a nivel internacional tenés 100 kilos. O sea, esto es para entender por qué vale la pena hablar de la cuestión ambiental. Lo mismo que el tema de agua. Yo decía, Argentina produce ganado en zonas donde vos no tenés problemas de escasez de agua como se da en otros lugares del mundo que tienen que recurrir a equipos de riego. Acá tenemos esa ventaja y hay que aprovecharla. Y dijiste que también que esa agua acá en Argentina se aprovecha bastante bien, después porque tenés y lo usan para agricultura. Exactamente. Hay muchos que te dicen, sí, para producir un kilo de carne precisás 15.000 litros de agua. Lo que nadie dice y que es lo que tenemos que trabajar, que comunicamos y trabajamos en toda la promoción agropecuaria, todo bien, pero la mayoría de esa utilización de agua termina reincorporándose a un ciclo natural. Es agua de lluvia que se reincorpora naturalmente. Es poca la cantidad de agua en los sistemas agropecuarios argentinos y puntualmente en carne vacuna que se usan, por ejemplo, para atenuar todo lo que es efluentes y problemas de contaminación. Eso es propio de una ganadería, baja en insumos, baja en uso de antibióticos, baja en todo un proceso de intensificación que sí es muy marcado en otros países. Gracias, Adrián. Gracias a vos, Germán, y espero que estés disfrutando de esta jornada de la IPCDA en Villegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!